Desde que Freddy viene para acá, quiero darte, Freddy, las gracias, así públicamente. Freddy me ayudó a terminar de construir, digamos, la forma que tiene la antología, esta forma conceptual en donde los poemas de un poeta juegan con otros, de forma, Freddy, que te agradezco por eso. Y bueno, por toda tu ayuda poética, te lo agradezco acá públicamente. Aparte los invito el viernes en la Biblioteca de los Niños, el gimnasio moderno, tenemos la presentación del libro de Freddy, el diario inédito del filósofo vienes Ludwig Wittgenstein. Es un libro que ganó un premio en Argentina, publicado allá, si no estoy mal, en el 2012, 2013. Y bueno, lo estamos trayendo a nuestras tierras colombianas, de forma que están todos más que súper invitados. Es a las 7 de la noche. Mi querido Freddy, el micrófono está bien. Teoría de la sonámbula de la terraza. ¿Qué le pasa a la sonámbula de la terraza? Me pregunto, que se fue quedando callada paulatinamente. Empezó a caminar despacio y a mirar distraído. Enterró sus codos en la pelvis e hizo como si tuviese frío en el pecho. Miró el torso de sus brazos sin descanso. Caminó desnuda días enteros y persiguió al caracol doloroso del tiempo que corría sobre las baldosas del paraíso. ¿Qué tristeza le envolvía como una oruga? Parecía que metiese sus pies en un balde lleno de peces rojos. Parecía que trabajase en una teoría compleja. La sonámbula de la terraza fue la que dijo que Dios existía sólo en el acto del amor. Cuando se desnudaba y abría las piernas como correr las cortinas. Cuando el uno y el otro encajaban sus tendones y sus huesos en el otro y en el uno. Sólo ahí nacía la idea de Dios, explicó. Sólo ahí Dios era llevado a la práctica. Dios no es una mujer sola fumando en una terraza, hablando consigo misma en alguna página del sueño, encerrada abrazando sus piernas en la mitad del universo. Dios tampoco, lo sabía ella, era escribir en su cuaderno y voltear los ojos dentro de las cosas, ni quitarse la ropa, inventarse en la oscuridad, ni llorar por todos los ojos del mundo. La sonámbula de la terraza intuía que Dios sólo nacía en la ingeniería de los cuerpos. Cuando el barco de la ruina anclaba en el agua de la mujer, cuando el día y el silencio se diluían en eso de estar abrazados, de enterrarse salvajemente en el aire de él y en el cielo de ella. Así, Dios tiene la forma de un hombre y una mujer amándose. Dios tiene cuatro ojos, cuatro pulmones, un solo sexo apretujado y líquido. Conocía a la perfección que Dios no era el hombre que abandonaba la fosa de ella, ni el muchacho delgado tratando de salvarla de las aguas negras de la locura, ni la mano que dibujaba escorpiones en sus muslos. En ese sentido, caminamos desnudos y huérfanos por la ciudad. Esperar sobre una banca del parque es estar solos de Dios. Escribir una carta de despedida es no pensar en Dios. Descifrar los sueños es no saber buscar a Dios. La ciudad está ausente de él. Dios solo se inventa a sí mismo en la intimidad de los cuartos, en el encuentro de las voces, en la colisión de la carne. La sonámbula de la terraza fue la primera en darse cuenta de esa matemática siniestra. A ella no le gustaba estar sin Dios y me tenía a mí su testigo en el infortunio de vivir sola en la terraza con pocas flores. El monje que no perdía instante para traerle al Creador y ponérselo en las manos. Dios es esta raíz enardeciendo. Me dice a punto de llorar y se hunde en el pozo de la tristeza, porque pensar en él es algo triste y restregarse contra otra piel es una música triste. Yo le refuto en el delirio rojo de gritar en las plantas oscuras de su cuerpo que Dios es un placer que se toca a sí mismo mientras nos hacemos barro, mientras nos maceramos en la luz del tiempo o en nuestra forma de buscarnos y repelernos. Pero ella me manda a callar con su silencio y sigue toda la tarde en esa tarea difícil de no dejar jugar a Dios de nuestras vidas. Dios se ve hermosísimo a sí mismo en sus propios ojos, solo en ese instante en el que existe. Bueno, hemos llegado...